¿Por qué no quise entenderlo? Fíjate, si hubieras leído la Biblia desde antes, cuando te lo recomendaban que lo hicieras, pero quizá es hasta ahora que te estás dando cuenta, que te dice la Palabra de Dios, en resumidas cuentas, ¿quieres una vida sin preocupaciones? No te cases, haberlo sabido antes. Pero, bueno, ¿y por qué? Pues San Pablo nos da las razones. Es que el casado tiene que afanarse en darle gusto a su esposa. ¿Y cuándo terminamos de darle gusto a las señoras? ¿Señores, cuándo? Mírenme a mí. Tantito peor. Yo no tengo que darle gusto a una, sino a tantas que me dicen una cosa y que usted debería ser de esta otra. Entonces, nos damos cuenta de que cuando tienes el corazón dividido en muchos intereses, en que tienes que servir y darle gusto a muchos, la carga se vuelve insoportable. El secreto es tener un solo corazón para servir al Señor y por servir al Señor, amar a nuestro prójimo. Pero bien, no es que la palabra esté desaconsejando el matrimonio, ¿no? Claro que no, el matrimonio es algo que Dios bendice siempre que se haga conforme al plan de Dios. Pero, ¿qué es lo que llega a ser tan difícil, tan desgastante, la vida entre esposos, la vida en familia y en general tantas situaciones? Creo que podemos decir muchas razones, pero hoy descubro una en especial. La crisis de autoridad. Hoy nos enfrentamos a una grave crisis de autoridad. Porque o los que la tienen no la saben ejercer bien, o los que tienen que seguir una autoridad, se rebelan contra eso. Y de veras, qué difícil es encontrar a alguien que más que un patrón, más que un mandamás, sea un líder, sea alguien que haga a las veces de un buen pastor. Y cuando no hay autoridad en la familia, pensamos que en la familia no, en la familia todos somos iguales, ahí es puro amor y no debe de haber autoridad. No, no, ¿cómo no? Claro que tiene que haber autoridad. No en un sentido de dominio, de prepotencia, sino de responsabilidad. El que tiene la autoridad no es el que dice aquí yo mando, aquí mis chicharrones truenan, es el que dice yo soy el responsable, yo soy el primero. Pero no el primero en irme a dormir, no el primero al que le sirven de comer. El primero en amar, el primero en poner el ejemplo, el primero en perdonar, el que toma la iniciativa de las cosas buenas, el primero en acercar a Dios. En eso hemos de ser autoridad. Pero, ¿qué pasa? Aquí no hay conflicto, digo, no hay autoridad, porque el hombre quiere ser el hombre de la casa, pero no su cabeza. Y los hijos sienten que obedecer es una humillación y es una coerción a su libertad y quienes mandan no lo saben hacer. Y pues cuando no hay autoridad, cuando no hay respeto, cuando esta no se ejerce bien, todo se vuelve un verdadero caos. Y hoy en el Evangelio, vemos a Jesús que se presenta ante el pueblo y la gente al escucharlo, dice, este sí, que habla con autoridad. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es alguien que habla con autoridad? ¿Es alguien que tiene una voz de trueno y cuando grita a todos impresiona o a todos asusta? ¿Habla con autoridad el jefe prepotente que a todos grita, a todos maltrata, que truena los dedos y que trata a todo el mundo con la punta del pie? No, no. Ese es el autoritario. No es que hable con autoridad. ¿O hablar con autoridad significa que habla muy bien? O sea, que es muy elocuente, que a todos los tiene con la boca abierta. O sea, ¿se refiere a que Jesús tenía una voz de terciopelo y que era muy buen orador? No, no, no. Más que el hecho de hablar, es el cómo vivía. Jesús era llamado espontáneamente como el Señor. Y creo que podemos entender, entre decir, el jefe, el patrón, el mandamás. Pero cuando dices, este señor, este señorón, es alguien que no necesita recordarte que él es el que manda. Tú le das tu admiración, tú le das tu respeto y él naturalmente te inspira autoridad. Jesús hablaba con autoridad y que Jesús se la pasaba diciendo, acuérdense que aquí yo soy el que manda. Acuérdense que aquí yo soy el número uno. No tenía necesidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que hacía que la gente misma reconociera que él tenía autoridad? A diferencia de los escribas y fariseos y de las autoridades de su tiempo. Es que aquellos querían imponer su autoridad diciendo a los demás lo que tenían que hacer, pero ellos no sentían que tuvieran que hacerlo ellos. Muy exigentes con los demás, muy complacientes consigo mismos. Sabían mucho y hablaban muy bien, pero su estilo de vida desmentía todo lo que ellos decían. Y la autoridad no era para servir, era para servirse a sí mismos, era para dominar a otros, para su provecho personal. Por eso, aunque ellos tenían la autoridad, aunque ellos tenían el puesto más alto, no tenían autoridad. Porque aún el que se sienta sobre la silla más alta, se sienta sobre sus propias nachas. Y la autoridad no te la da una buena silla, sino unas buenas sentaderas. Es decir, no es el puesto en el que estás, sino la forma en la que tú ejerces esa autoridad. ¿Qué es lo que a Jesús le daba autoridad? Jesús, si mandaba algo, es porque primero lo hacía. Jesús nos manda perdonar hasta 70 veces 7. ¿Y quién lo dice? El que desde la cruz dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. El que al discípulo que lo negó tres veces, lo perdonó y le reintegró la más alta confianza. Ese es el que te pide que perdones. El que a ti te perdonó primero. Nos dice que el más grande ha de ser el último y el servidor de todos. ¿Y quién es el que te lo dice? El que lavó los pies de sus discípulos en la última cena. El que tuvo la iniciativa de acercarse al pobre, al que sufre, al pecador. El que se manchó las manos para sacarnos de la porquería. Ese es el que nos manda. Que el criterio de grandeza no es el que manda a más gente, sino el que sirve a más gente. Aquel que nos dijo, mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. Él nos pone la muestra, como yo los he amado. Y sus discípulos sabían que si algo les enseñó el maestro, es que los amó. El más grande mandamiento de Cristo es, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En eso se resume toda su enseñanza. Y a ver, tú que tienes autoridad al nivel que sea. Tal vez nada más sobre tus hijos. Tal vez sobre toda una compañía o sobre un municipio. Pero tú puedes decir lo mismo. Tú eres de los que dicen nada más, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Tú eres de los que a tus hijos les dice, cuidadito con que eches mentiras. Es muy malo decir mentiras. Pero cuando llega a cobrarte el de copa, el dice, dile que no estoy, dile que no estoy. Tú eres el que enseña que no es bueno tener vicios, fumar y tomar. Pero cuando te preguntan por qué tú sí lo haces, explicas que porque tú ya eres adulto y lo puedes hacer. ¿Por qué tú sí ves ese tipo de películas? Ah, porque son para adultos. O sea, ¿cómo? De modo que algo es malo de los 18 para abajo y deja de ser malo de los 18 para arriba. Lo que nos resta autoridad es la incongruencia de nuestros actos. Es que exigimos lo que no damos. ¿Qué otras cosas te restan autoridad? Pues que pienses que te das autoridad por la intensidad de tus gritos. En algunos casos funciona meter miedo, intimidar, amenazar y vas a ver y te voy a pegar y me voy a ir. Bueno, pero ¿acaso por el miedo es como se infunde un verdadero sentido de autoridad? Uno obedece de corazón a quien ama y a quien sabe que lo ama. Pero a quien solo lo amenaza, ese es solo un estorbo que tarde o temprano te vas a querer quitar. Y tantas veces los papás lo que quieren es infundir su autoridad con eso, con amenazas, con gritos. Pero a veces eso con lo que pretendes darte autoridad es lo que te la quita. Porque a cada rato son tus desplantes de histeria. ¡Ay, ya me tienes harta! ¡Te voy a pegar! ¡Y te voy a castigar! ¡Y te voy a quitar el celular! ¡Y ya no te voy a dejar salir! ¡Y qué vas a ver! Pero haces tu desplante, al rato te sientes culpable y todo vuelve a la normalidad. Entonces ya te tomaron la medida y ya saben, ¡ay, ya sé! Se pone como loca un rato y luego ya como si nada, al rato me lo devuelve, al rato me va a decir que sí. Es como un reloj cucú que sale y dice su sarta de amenazas, pero luego se vuelve a meter y ya sé que al rato va a ser lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Tú crees que el gritar, ofender, te da autoridad? Yo diría que más bien te la quita. Porque si te pones así de agresivo, si pierdes el control de esa manera, demuestras algo. Que te falta la base de la autoridad, que es el carácter. Y todavía algunos llegan y dicen, es que como yo soy de carácter muy fuerte, cuando me enojo, grito e insulto, amenazo. No, mi rey, pues entonces, déjate corrijo. Lo que te falta es tener carácter fuerte. Es precisamente de lo que careces. Lo que tienes es un carácter sumamente débil. Porque si no eres capaz de controlarte a ti mismo, si no eres capaz de pensar las cosas antes de decirlas, si no puedes contener tu ira, si no puedes pensar tus malas decisiones antes de arrepentirte mucho, entonces creo que en lo que debes trabajar es precisamente en ese carácter. Porque cuando vean que tienes dominio de ti mismo, que tienes autoridad de aconsejar algo, porque tú también tienes esa honestidad de no decir una mentira aunque te sea conveniente. Que tú no caes en la tentación aunque podrías hacerlo, aunque no hay quien te lo impida, pero tienes un valor más grande que te impide caer. Que haces no lo más fácil ni lo más placentero, sino haces lo correcto. Si tienes el carácter de asumir las consecuencias de tus errores. Si tu autoridad no viene de que eres perfecto y nunca te equivocas, sino de que también sabes reconocerlo, exigirte, pedir disculpas. Entonces ahí proviene tu verdadera autoridad. Bueno pues hoy que podemos aprenderle al Señor. ¿Qué es lo que a ti te va a dar autoridad? Que tú obedeces una autoridad más grande, que es la de Dios. Tú quizá le dices a tus hijos, mi hijo cuide bien sus pasos. Y tu hijo con mucha razón te podría decir, no, cuida tú los tuyos porque yo te voy siguiendo a ti. Pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, tus hijos te siguen a ti. Tú a quienes diriges, a quienes lideras, te siguen a ti. ¿Y tú a quién sigues? Tú agárrate fuerte de Dios. Y sé alguien que primero escucha, que primero obedece, que primero se exige. Y entonces, y solo entonces, tu autoridad vendrá desde dentro. Los demás la reconocerán y no tendrás necesidad de recordar quién manda. Porque tendrás la lealtad de esos a los que primero amas, pones el ejemplo y luego puedes guiarlos. Nos ponemos de pie.